La oscuridad reina en las noches de terrazas del puerto, otra dificultad más que se suma a las necesidades de esta comunidad que ahora pide la atención de los entes competentes ante esta problemática. Es constante. Ahora ver los senderos y zonas comunes de este conjunto residencial en obscuridad total por las noches y a pesar de los constantes llamados de quienes ellos creen les pueden solucionar, al final nadie asume dicho arreglo. A la deriva del delincuente, sí, porque aquí está el medio de los robos. Aquí no es un secreto para nadie la situación que tenemos porque en realidad este sector es muy grande. Son 1.80 apartamentos donde nosotros vivimos y se le suma todo alrededor que está Ciudad del Sol y las invasiones. Entonces es muy grande y poca seguridad lo que nosotros tenemos realmente. La profesora dice que ya le entregó al municipio, a la administración. Si ya el municipio es el que recibió eso, por ende nos debe decir a nosotros, venga, que trae algún daño o a cualquier cosa, a la electrificadora o a Yarigui, pero nosotros no sabemos. De nuevo hacen el llamado los habitantes de terrazas del puerto a sus problemáticas, ahora frente al tema de alumbrado público, servicio por el cual deben pagar, pero del que no se benefician.